El tema de adicción es bastante amplio, pero en este sentido estamos mal en lo que es la parte de drogadicción. Porque tenemos chicos muy jóvenes que se han comenzado a consumir, ni contar de las personas adultas que lo están haciendo, pero bueno, la cuestión sigue igual. El trabajo que se está haciendo social se hace a través de un centro que tenemos de contención y rehabilitación que es Adulam, que se trabaja con operadores y se trabaja con profesionales también, que está solventado también por la municipalidad, que hay un convenio entre el municipio. Adulam y el municipio. Bueno, ¿a qué edad tienen casos registrados ustedes de inicio en el consumo de drogas? ¿A qué edad? ¿A qué edad tenemos? Y nosotros hemos detectado a algunos chicos de 9 años, 10. En esos casos, entre 9 y 10 años, ¿qué se hace? ¿Bolseo? Sí, sí. O alguna pastilla, algo que tiene la familia, ¿viste? Algunos medicamentos. Por ahí lo mezclan con la bebida. ¿Y la edad más crítica es la adolescencia? Es la... Sí, exactamente. Es la adolescencia. ¿Allí es donde se da la mayor cantidad? Sí, sí, sí. Sí, porque es donde justo están en un periodo de esto de hacerse un varón, hacerse un adulto ya, que están atravesando esa etapa, y que realmente le pasan muchas cosas por su cuerpo, ¿no? En su desarrollo hormonal y demás. Así que, bueno, eso tiene que ver con que él consume todo lo que ve y por allí están en una etapa de, digamos, de indecisiones. A veces no toman, no asumen algunas cuestiones, algunas conductas y demás de la sociedad, o no asumen algún compromiso, porque no están tampoco en edad de asumir compromisos serios y demás. Así que, bueno, están en esa edad donde están transitando un montón de cuestiones que le pasan en su desarrollo que tienen de madurativo, ¿no? Como persona. Y esto, la verdad que es una etapa muy complicada, muy compleja para los papás, sobre todo, enfrentar esta situación. Así que, generalmente, los padres que llegan pidiendo ayuda y auxilio son de los adolescentes.